Hola, hoy vamos a ver cómo se limpia un vídeo por dentro si no tienes cinta limpiadora. Primero lo que vamos a hacer es sacar la tapa con cuidado Aquí tenemos el interior del vídeo con el cabezal lector, el cabezal borrador, el cabezal la imagen, el motor, el arrastre del carro, las guías de la cinta y para limpiarlo vamos a usar bastoncillo, un poco de papel higiénico y un poco alcohol de quemar Atención, si no sabéis arreglar un vídeo no hagáis esto en casa Veamos cómo se carga una cinta Adelante Stop Reo Ahora edge it Y ahora para limpiar el cabezal Un momento Ponemos el alcohol en el palillo y con mucho cuidado iremos limpiando los cabezales Siempre en cuanto el aparato esté desenchufado Veamos con mucho cuidado el lector Cabezal borrador Cabezal borrador Y para limpiar el cabezal tenemos que usar el vídeo en marcha Para limpiar el cabezal central tenemos que volver a enchufar el aparato Hay, se me olvidaba Hay que secarlo bien después Si no se podría perder la calidad Acabamos el alcohol Acabamos el alcohol Pasamos con mucho cuidado el lector por aquí Pasamos con mucho cuidado el lector por aquí Mierda, se ha enredado la cinta Aquí tenemos un problemón Así vamos a arreglarla con mucho cuidado Bueno Vale Y Ya Y 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 ¡Gracias! Y así es como se limpia un aparato de vídeo.